... Ellos no se dan cuenta de que ellos simplemente son meros transmisores. Nosotros les pedimos lo que queremos y ellos tienen que buscar las herramientas para hacerlas. Sin nosotros, ellos no hacen nada. Ahora, jurámonos, apoyemos esta candidatura porque si no la apoyamos es la única solución que nos queda ya. Nosotros no tenemos miedo. Ustedes sí tenéis miedo porque cuando quitemos los privilegios, cuando quitemos los coches oficiales, cuando desmontemos los títulos universitarios falsos en las escuelas privadas, ¡no soy nadie! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que planteamos un nuevo modelo de democracia, planteamos un nuevo modelo de participación y es la intervención de los consejos ciudadanos que haremos en cada distrito, la intervención en los presupuestos de esos distritos. Unos presupuestos participativos pero vinculantes. Que sean las vecinas y los vecinos los que decidan qué se hace con su dinero. Que salimos a ganar, que aquí nadie sale a empatar un partido o a quedar de perdedor. Que nosotros vamos a ganarle. Que nosotros acabamos con el bipartidismo. Que nosotros acabamos con la cacha. Que nosotros acabamos con la mafia. El próximo 24 de mayo. Adiós al clientelismo. El próximo 24 de mayo. Adiós a las prácticas cortijeras. De creer que lo público es de ellos. De creer que con lo público pueden hacer ellos lo que quieran. Adiós a tratar los públicos como vuestro negocio. Adiós de tratar los públicos con la lógica de beneficio mercantil. Adiós mafia. Hola democracia. El próximo 24 de mayo decimos. Adiós mafia. Hola democracia. Cuatro vueltas para decirles que lo más básico y necesario es gestionar los recursos para el bien común. Eso es lo básico. Y después de eso hay muchas maneras de hacerlo. No vamos a inventar grandes cosas. Simplemente vamos a aplicarnos lo que se ha dicho tantas veces. Ese código ético que es fundamental. Esa transparencia. Y esa construcción democrática. Porque la democracia se trabaja cada día. Porque ya no hablamos de poner leyes más justas. Es que no se respetan las leyes. Es que no se respetan. Es que no se tienen cuenta. Es que las contrataciones son opacas. Es que los presupuestos no están claros. Pero es que encima la ejecución de los mismos no se sabe ni cómo se hace. Porque no hay absolutamente ninguna transparencia. En los propios contratos de la administración pública del ayuntamiento malagueño hay unos criterios que son objetivos. Cumple esto, cumple esto, cumple esto. Y unos criterios subjetivos. Bueno, pues el 80% son criterios subjetivos. Se lo doy a este porque me cae bien, es mi amigo. Y el 20% son criterios objetivos. Eso hay que cambiarlo. Hay que acabar con esa ciudad agresiva. Y esa ciudad en la que ocurren las cosas y nosotros no contamos. Y se deciden sin nosotros. Y nos enteramos por los periódicos. Queremos una ciudad bella. Una ciudad en la que nos reconozcamos nosotros como ciudadanos. En la que podamos participar. Y la que nos sintamos orgullosos de ella. Queremos reconstruir esa Málaga. Y queremos construirlo entre todos. Y de verdad, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo entre todos. Nos quedan muy pocos días. Nos quedan muy pocos días. Tienen que conocer qué es Málaga ahora. Esa esencia, esa fuerza que tenemos. Más allá de mi cara, de la de Juanjo, que también estamos dispuestos a ponerla donde haga falta. Lo que necesitamos es que se conozca que trabajamos por el común. Que trabajamos por esa ciudad para todos, integradora. Que realmente hay mucha gente cooperando, hay mucha gente trabajando. Y que creemos y sabemos que podemos. Y que como podemos, lo vamos a hacer. Cooperación entre todos. Vamos para adelante. No os dejéis en estos días a un impulso fuerte. Mucha dedicación. Y vamos adelante. De verdad, que podemos. Claro que se puede. Sí se puede. Vota Málaga ahora.